Música Muy buenos días sean todas y todos los que vengan a esta mesa de diálogo Arte Contemporáneo y Mercado del Arco a cargo del Dr. Jesús Martín Andrade Muñoz Antes de leer las enganzas de nuestro comiente quiero agradecer la presencia del Dr. Alfonso Pérez Romo creador y promotor del Proyecto Icon así como la presencia de todos ustedes que nos acompañan esta mañana Gracias por estar aquí En seguida me permito leer las enganzas del Dr. en Arquitectura Jesús Martín Andrade Muñoz Estudió Arquitectura en la UNAM Maestría en Diseño Urbano en la UAA Doctoral en Arquitectura en UNAM Tomó cursos en la Universidad Complutense de Madrid y se especializó en la larga de la cultura y las artes Fue profesor investigador en arquitectura en la UAA durante 40 años Profesor en varias universidades y en la Embajada de México en Madrid Proyectista de la CECLAVE colaboró en diseño de varios edificios juntó despacho González y Andrade y durante 20 años desarrolló más de 350 proyectos en más de 4 millones de metros cuadrados Así como el fraccionamiento Campestre Club de Golf y recientemente el Plan Maestro Tres Centurias Decano del Centro Tecnológico de la UAA Director General del Museo Descubre del Instituto Cultural de Aguascalientes y del Fideicomiso Tres Centurias Menciones honoríficas en sus estudios en la UNAM y en la UAA Su obra ha sido publicada en libros y revistas nacionales e internacionales invitado como padrino de más de 30 generaciones de egresados Ganador de varios premios y distinciones Ha sido presidente de la Comisión de Arte Sacro del Patronato de la OSA y de la Corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana y secretario del Colegio de Arquitectos Ha viajado a casi 80 países para incrementar su acervo cultural y es miembro de múltiples organizaciones Actualmente imparte conferencias y desde 1998 dirige a su despacho y prepara un diplomado de apreciación del arte Le damos la bienvenida al doctor Martín Andrade Muchas gracias Bueno, buenos días a todos Qué gusto que estén aquí Es un honor para mí que vengan esta mañana fresca a pasar un rato, sobre todo de diálogo como es la intención de esta charla En primer lugar, quiero, como todos mis antecesores compañeros que han venido a platicar aquí por supuesto, agradecerle al doctor Alfonso Pérez Romo la generosa invitación que nos ha hecho pero en particular, yo debo agradecerle muchísimas más cosas entre otras, él me trajo a esta institución hace ya 45 años entonces, es algo que estaré eternamente agradecido pero no solamente eso porque yo me robé al doctor hace más de 50 años cuando fue mi maestro de historia del arte y desde entonces, por su culpa estoy aquí Quiero decirles que es peligroso porque tiene un veneno que contagia y de todas maneras deja sembrada siempre su bonomía y su sabiduría extraordinaria Son mil cosas las que puedo decir al doctor Pérez Romo pero principalmente decirles que me une un gran cariño y un gran afecto para él Es ahorita todavía la figura más cercana a un padre que yo tengo Bueno, pues por supuesto, muchas gracias a todos ustedes Hoy voy a tocar un tema por el cual fui invitado del cual quiero aclarar primero que no soy experto Quiero decirles que no soy una persona que domina esto pero que me interesa mucho esto Y quiero empezar con inquietudes y después mostrarles lo que he explorado en torno a este fenómeno del mercado del arte y sobre todo al final de lo que está pasando con el arte contemporáneo Al principio solo mostraré los conceptos generales del mercado del arte para poder centrar mi alocución Perdón Aquí debe haber una manera de No sé cómo es enter A ver, como le pongo el video No sé cómo es enter No sé cómo es enter No sé cómo es enter Muy bien, bueno, pues creo que todo el mundo hemos visto estas imágenes y las hemos escuchado Esto no es novedad Pero esto es el mundo del arte y el mundo del mercado del arte También, por ejemplo, puede suceder como pasó en este caso que alguien compró una pintura en 30 dólares y la pudo haber vendido en 50 millones de dólares ¿Qué pasa con ese fenómeno? ¿Qué es, pues, el valor material del arte? ¿En dónde está, en qué concide, en qué radica, cuál es precisamente la causa de por qué pasan estos fenómenos? Primero tenemos que entender que una cosa es el precio El precio es lo que uno paga por algo, por un servicio, por unos bienes, por un objeto Pero ese es el precio, pero ese es el precio Una cosa es el precio y otra es el valor Las cosas pueden valer independientemente de su precio Pueden tener mucho valor artístico, mucho valor económico en el sentido material del objeto o pueden tener solamente mucho precio Son cosas diferentes Que vale la pena separar, aclarar Valor y precio no es lo mismo en el mercado del arte El valor y el precio es diferente Podemos nosotros evaluar una obra de arte desde dos ángulos Uno de su valor axiológico y otro su valor económico Y tendemos a confundir, creemos que es lo mismo lo económico de lo axiológico Creemos que es lo mismo una obra de arte por su valor estético que por su valor económico Y entonces no nos cuadran las cifras Es cuando empezamos precisamente a diferir de esas cosas Porque confundimos estas circunstancias Sin embargo, el mercado del arte tiene muchos factores No es una sola cosa lo que genera el mercado del arte Estos son algunos de ellos, ni siquiera son todos La demanda dice que a mayor demanda, mayor precio La calidad, sí, eso es lo que los conocedores de arte saben La belleza, la estética, etcétera, etcétera Otro es la técnica, la habilidad técnica La antigüedad de la pieza también le da un valor especial La autoría, que no es lo mismo de una persona conocida o de fama O de reconocimiento que una desconocida La procedencia, la originalidad, la exclusividad La conservación de eso, voy a abundar un poquito El mercado del arte también tiene que ver pues con todas estas cosas Con la calidad de la pieza, la técnica, la antigüedad, la autoría Como lo estuvimos viendo hace un momento ¿Quién determina el valor comercial de una obra de arte? ¿Quién dice esto debe valer? Bueno, la ley de la oferta y la demanda Punto, la ley de la oferta y la demanda ¿Y quién es la ley de la oferta y la demanda? La que generan los galeristas, los corredores de arte Las casas de subastas, los museos, los coleccionistas La crítica especializada, entre otros muchos No se puede decir este más o este menos Depende el caso, las circunstancias y el contexto No es lo mismo en un contexto metropolitano Que en un contexto provinciano Que en un contexto de otra categoría Entonces no vale lo mismo una pieza en un lugar que en otro lugar Aunque sea la misma pieza Depende en dónde y en qué contexto Eso es fundamental Entonces, por lo pronto, no confundir valor con precio Son dos cosas diferentes Podemos tener una pieza de muchísimo valor estético De muchísimo valor axiológico De muy bajo precio O podemos tener muy alto precio Algo que no tiene gran valor estético Y eso queremos siempre empatarlo Queremos que como los demás objetos comerciales Como los demás elementos del mundo financiero Valga igual tal por tal Por eso en el arte no sucede esa circunstancia En el arte es otras razones y otros mecanismos El precio no tiene ninguna connotación ética Yo te vendo este objeto Aunque sea basura Si tú te dejas Yo te vendo esto como si fuera una pepita de oro Eso se puede en el arte En otro tipo de comercio no necesariamente En otro tipo de comercio es tú por tú En el arte no En el arte para mí vale mucho Es un poco tratar de vender lo que apreciamos Lo que tenemos afecto De lo que queremos Una fotografía de mi mamá vale muchísimo más Que para cualquiera de ustedes Entonces eso es precisamente parte del mecanismo Del mercado del arte También dice por ahí Oscar Wilde Que el arte Hoy en día la gente sabe más de precio Que del valor de nada O sea, realmente queremos saber Que con el precio ya dijimos todo Que con eso ya está dicho Cuál es la verdad Y bueno, ¿qué hay atrás de todo esto? Pues no confundir valor con precio Hablemos pues del mercado del arte Hablemos de qué consiste Y cómo se mueve El mercado del arte oscila entre la economía La cultura y el estatus Estas tres palabras que no se les olvide Porque los corredores creen que solo es economía Los artistas creen que solo es cultura Y en realidad también es un símbolo de estatus De una manera especial de ser Y por lo tanto estos tres elementos ¿Verdad? Tenemos que ver Cuál es la diferencia que hay entre estos lugares Y los museos tradicionales ¿Por qué tengo que sacar una cita Para obtener un móvil colgante O a un lienzo lleno de colores sin forma? ¿Por qué tanta complicación? Si yo puedo y lo compro ¿Por qué no lo exhibes en la esquina? En tal galería El gran fracaso de las galerías Es porque creen que el secreto Es llegar a colgar cuadros Creen que eso es el chiste Un lugar donde yo pueda vender a tal precio Y eso es un error muy grave Eso no es el mercado del arte Eso es lo que suponemos Los que no sabemos del mercado del arte Que es muy sencillo Llegar y comprar como en cualquier tienda Como en cualquier esquina Cualquier objeto que tenemos ¿Quiénes mueven el mercado del arte? Bueno En el mercado primario Ahorita hablaremos del primario, secundario y terciario En el mercado primario Lo mueven los propios artistas El artista que vende su obra De primera mano Después viene otro nivel Que son los comerciantes de arte o dealers Y por supuesto Las ferias del arte Las subastas Los museos Y los coleccionistas Entonces son muchos elementos Los que van generando El mercado del arte El artista por sí solo No puede ponerle precio a su obra Bueno, en el mercado del arte Le puede poner el precio que él quiera Pero de que se la compren O no se la compren Será otro boleto Si no es el mercado La oferta y la demanda La que le va a decir Lo que vale su obra de arte Ahorita les pondré algunos ejemplos ¿Verdad? Las ferias del arte Los subastas, etcétera, etcétera Es lo que va generando El mercado del arte ¿Dónde se compran y se venden Las principales obras de arte? Bueno, primero Les tengo una mala noticia No es en México No es en Aguascalientes Las principales obras de arte Se comercian precisamente En los Estados Unidos En China Y en Londres Ni siquiera en España Ni siquiera en Francia Ni siquiera en Alemania Ahorita les mostraré Les mostraré las cifras De cuánto se consume El mercado del arte En estos países ¿Cómo se clasifican Las obras en el mercado del arte? Bueno, se clasifican De muchas maneras Pero en el mercado del arte Principalmente podríamos hablar De tres rangos principales Uno De los grandes maestros Aquellos que están consagrados Principalmente Desde antes del siglo XIX Digamos desde el barroco para atrás Son lo que se conoce Como los grandes maestros Desde el renacimiento al barroco Después viene El arte impresionista y moderno Esto es El arte que se generó A partir de los movimientos Del siglo XIX Y que posteriormente Se desarrolló En la posguerra Y finalmente Otras categorías Entre ellas El actual arte contemporáneo Entre otras categorías También podremos El arte latinoamericano El arte africano Etcétera Hay otras Otras divisiones Pero estas No son en sí Una categoría Son, podríamos decir Tres Las que más se comercia el arte En los grandes maestros El impresionismo y moderno Y las corrientes De vanguardia ¿Verdad? ¿En cuánto se venden? Bueno, hablemos Empecemos a hablar De dineros y de cifras Lo que se conoce Lo que se conoce Como segmento inferior Los baratos Los más económicos En estos mercados internacionales Andan abajo De cien mil dólares Cien mil dólares Estamos hablando De dos millones de pesos De ahí para abajo Son lo que se conoce Como segmento inferior Los de segmento medio De un millón de dólares Los de alto De arriba De un millón de dólares Y los de ultra alto Que son solamente Como cien piezas Arriba de cien millones De dólares Así es que Tampoco hagamos mito No pensemos Que todo el mundo Va a llegar A vender su obra En cien millones de dólares Es importante Que ubiquemos Precisamente Cuando y en que rango Se van a dar Luego hablaré De los rangos En México Y hablaré De los rangos En Aguas Calientes Un poco ¿Cómo se compra Y se vende? Bueno, yo les decía El mercado primario Es aquel Cuando la obra Es adquirida Por primera vez Esto es Vamos con el artista Y no la vende Por primera vez Vamos a su estudio Y entonces Es cuando tiene Su más bajo precio Pero no su más bajo valor Que no se confunda Y es ahí Donde muchos artistas Se confunden Creen que ellos Pueden vender Igual que una galería O creen que ellos En una galería Tienen muchos gastos Se pagan Impuestos El gran fracaso De las galerías En Aguas Calientes Es que no se regularizaron Fiscalmente No tuvieron Las condiciones De un negocio Formal Sino realmente Como un Club de amigos En donde Intercambiamos Cosas Tú me das Tu dinero Yo te doy Mi obra No, esa es Una manera De fracasar Tanto así Que eso Lo ha demostrado El mercado local O sea No ha habido Formalidad Mientras no se Paguen impuestos Mientras no Esté regularizado No puede haber Una demanda No puede haber Un litigio Sobre Sobre La compra De una obra De arte Es que yo Te doy Certificado De autenticidad No, a mí Dame Por favor La factura Sin factura No vale Tu obra En la factura Si tú me quieres Vender en 100 pesos Me tienes que dar El impuesto De los 100 pesos Que estás Que me estás Cobrando Sin factura No vale Y es por eso Que ha fracasado El mercado El mercado secundario Es aquel Que empiezan Los intermediarios El mercado secundario Es el de los galeristas Principalmente O en las ferias Del arte Esto es Hay alguien Que obtiene Una ganancia Por vender Eres mi representante Pero es que yo Quiero ser mi representante Y es ahí Otra vez El fracaso Yo quiero ser Mi artista Quiero ser mi representante Quiero ser mi vendedor Y termino siendo Mi propio comprador ¿Por qué? Pues porque no hay Ese factor Del intermediario Yo les pregunto Cualquier actor O artista famoso Que conocemos Del mundo de la farándula Tiene su representante Cualquier torero Tiene su representante ¿Por qué? Porque es quien sabe Comerciar Quien sabe Dónde está La gente que compra Dónde está A quién venderle Dónde está A quién le interesa Tal o cual pieza Pero no No queremos darle A ganar con mi trabajo A nadie más Yo les comento Una anécdota En una ocasión Cuando yo daba clases En la Universidad De las Artes Me gustó mucho El trabajo De un alumno Y le dije Oye Véndeme tu trabajo Luego le digo Maestro A la otra clase Fue y me dijo Y me dio una cantidad Enorme No les doy No les doy La cantidad Pero una cantidad Enorme Dijo No Pero es que eso Vale igual Un Felguérez Imagínate A quien le voy A comprar A ti O a Felguérez Pero es que Es de más calidad Mi pieza Sí Pero tú no eres Felguérez Tienes que entender eso ¿Para qué? Para que tú llegues A ser Felguérez Te falta Un camino Muy complicado Felguérez No, no Es por ser Felguérez Porque pintó Lo que pintó Le pagaron Lo que hacía Es un trabajo Complejo Ahorita lo vamos A ir viendo El mercado Terciario Es principalmente El de las subastas Es cuando se pelean Por la obra De arte Alguien Cuando ya empieza A enfrentarse Uno del otro Aquí ha habido Un poco de subastas Pocas pero ha habido La verdad es que Las subastas Que ha habido En Aguascalientes Pues han Más o menos Influido y normado El mercado local Pero Muchos de los precios Yo llegué a ver Cosas absurdas En algunas subastas Porque iban personas Que no conocían De arte Y de pronto Pagaban cantidades Estratosféricas Para algo que no valía Para algo que no tenía Ese valor Fuera del mercado El mercado local ¿Por qué? Porque precisamente Se trata De una serie De factores Complejos Que estaremos viendo ¿Cómo se determina El precio De una obra de arte? Eso es lo importante En medio De estos mercados ¿Sí? Es pues Son muchos factores Lo que lo vemos Los mercados primarios Los secundarios De los cuales ya hablé Ahora ¿Qué papel tienen Los museos en esto? Bueno Pues tienen un papel Importantísimo Actualmente Una obra Adquiere un valor Entre los muchos valores Que adquiere El valor De que sea Una pieza Codiciada Por un museo Si no es una pieza Codiciada por un museo Vale muy diferente Pero no por un museo local No por un museo De mi cuate O del que conozco Que no me quiso Comprar No, no, no Sino porque En otros foros Precisamente Estas obras Se han ido colocando En otras partes Y entonces Esa es la manera De generar Una demanda ¿Verdad? Por lo tanto Todo artista Aspira Que su obra Tenga calidad De museo Calidad De museo Si no tiene calidad De museo Pues es una obra De digamos De repertorio Es una obra De trabajo cotidiano En la cual Pues tiene un valor Por supuesto Económico Pero no De altas esferas Ni de altas Pretensiones Es un valor Que ahorita hablaré yo De cuál es el valor Precisamente Material del arte Vamos a ver Cómo funciona El mercado del arte El mercado del arte Resulta inexplicable Pero no quiero decirles Que ni yo mismo Con todo esto Que indagué Que investigué Tengo receta alguna Que darles ¿Verdad? Existe un submundo Muy complicado De intereses De zancadillas De puñaladas De puñaladas Por la espalda De chapuzas De falsificaciones De muchas Muchas trampas Que como tienen Todas las finanzas En el mundo ¿Verdad? Está destinado A unos cuantos Sobre todo Para los más ricos Para los millonarios Para los que tienen Muchos recursos Para los que buscan Un estatus Está destinado Ese mercado del arte Para eso No para otra cosa No es No es para Para lo que conocemos ¿Sí? Por ejemplo En 1984 Se decía Por ahí Robert Hughes decía Está cercano el día En que se paguen Diez millones de dólares Por una obra Ahorita ustedes Lo vieron Al iniciar la plástica Un Leonardo En 450 millones de dólares ¿Hasta dónde se ha ido El mercado del arte? ¿Hasta dónde ha volado Precisamente Esta codicia? O estos 81 millones De euros Que se pagó Por el Ravit De Jeff Koons O sea Estas cifras El artista vivo Que en ese momento Vendía más caro Un objeto De acero inoxidable Que es un conejito Que parece De esos juguetes Inflables De las esquinas Y 81 millones de euros ¿Qué pasó Para que suceda todo eso? O lo que ya vimos ¿Verdad? Lo de Lo de David Hockney Por ejemplo Otros 80 millones de euros Artistas vivos O un Leonardo ¿Verdad? La obra más cara De la historia ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el mercado del arte? Bueno Pues quiero decirles Que más o menos Según unas cifras que leí Hay alrededor De 18 mil galerías de arte Importantes En el mundo Hay 1500 casas De subastas Importantes Entre 200 y 500 Ferias del arte Y muestras Entonces No se pueden quejar Los artistas Que no hay dónde vender Eso En las ferias del arte Hay más de Más de 500 ferias del arte En el mundo Aquí en México Está la zona Marco Si no logras vender En la zona Marco Es que todavía No entras A ese mundo del arte Necesitas Entrarle Al mundo Nadie va a venir Oye Dame tu obra No ¿Qué tienes que hacer Para comercializar tu obra? Para eso se necesitan Los dealers Para eso se necesitan Los intermediarios Que coloquen tu obra En el mercado Del arte No eres tú Ni mi amigo Ni mi Familiar Que venda la obra de arte No No vas a salir de lo mismo Así no se hace Hay 20 mil espacios Expositivos O sea Hay más de 20 mil lugares Donde poner O colgar una obra Y hay Alrededor de 420 mil Artistas Más o menos Consolidados En el mundo Consolidados 420 mil Artistas Y todos estos 420 Que les estoy hablando Están en el mercado Del arte Por supuesto Fuera de ello Están todos los Que son mayoría Y que no están En el mercado Del arte ¿Cuál es el costo De una obra de arte? ¿Cuánto debe costar? ¿Cuánto cuestan Estas tres líneas Que hizo Pablo Picasso? ¿Cuánto cuestan? Vamos a ver Pues sobre el valor Económico O el valor del arte El valor en general No de no económico El valor Real del arte Sobre todo El económico Tiene que ver Con las horas Trabajadas El tiempo invertido Me preguntaba Un alumno Me decía Oiga maestro ¿Cómo debo cobrar Mi trabajo? Digo Es que es muy fácil Mientras no tengas demanda Tu trabajo Vale lo mismo Que el de cualquier Profesionista Nomás porque Llevas en la palabra Artista Tú quieres cobrar Un plus Que todavía no tienes Tu trabajo Es como el de cualquier Profesionista ¿Cuánto debe ganar Un profesionista Recién egresado O estándar? ¿Cuántas horas de trabajo Le dedicaste A eso? Y eso es lo que vale Ni un centavo más Claro Vale Más los materiales Las herramientas Algunos Gastos indirectos Como la renta Del espacio Donde estoy El caballete Las pinturas Etcétera Etcétera Pero su valor real Es ese nada más Las horas Trabajadas No vale Ni un peso más Oye es que este Me salió más bonito Pues que bueno Necesitas aplicarte Para que hagas Muchos de estos Y tengas demanda Con muchos de estos Tendrás demanda Pero al mismo precio Cuando ya tengas Mucha demanda Subes tu precio Sin demanda Ni se te ocurra Porque te vas a congelar Y no vas a vender Nada en tu vida Yo he visto A personas Aquí en Aguascalientes Artistas Muy valiosos Que por haber alzado Sus precios Nunca vendieron nada Porque los vendían Fuera de mercado ¿Cuánto debe ganar Un recién egresado De odontología? Lo mismo que un recién Egresado De la Universidad De las Artes Lo mismito ¿Cuánto debe Ganar Un artista Con diez años De De Carrera Profesional En Aguascalientes? Lo mismo que cualquier Médico Con diez años De carrera En Aguascalientes O un abogado No es que yo quiero Ganar como Como Juan Collado No, bueno Pues pégame tantito Necesitas hacer Muchas chapuzas Como Juan Collado Para que ganes Como Juan Collado ¿Verdad? No es No es lo mismo Entonces Es 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 muy complejo ¿No? Por otro lado Existe La ley de la oferta Y la demanda La demanda Que tiene el artista Y eso Se genera de abajo Para arriba también Claro Primero a nivel local En la precio Local Empieza a ser No, pues fulano Es mejor que perengano Es interesante Lo que hace Etcétera Etcétera ¿Sí? Después se va yendo A rangos regionales Y de los rangos regionales Se pasa Al rango nacional Y si se puede saltar Todo esto Pues váyanse Al plano nacional O internacional Pero tampoco Tiene ningún valor Miren Cuando yo estaba En el comité De exposiciones Del ICA Nos llegaban Montones de solicitudes De que querían Exponer en los museos Entonces Pues venían Es que este Puso en Houston Y expuso en ¿Sabe dónde? Sí, pero yo también Lo pude poner en la calle En Houston Y ya con eso dije Que expuso en Houston O sea No, eso no tiene valor A ver ¿Cuántos premios Has tenido? ¿En qué museos O en qué galerías Has colgado tu obra? ¿Quién es? ¿En qué galería Te representa? ¿En dónde estás? En el mercado del arte Mientras tanto No estás Estás haciendo La lucha todavía Hay que darles Oportunidad Claro Pero había espacios Destinados Para principiantes Espacios destinados Para consolidados Y espacios Destinados Para los consagrados ¿Verdad? Ahora Por otro lado Está La escasez De la obra Claro que cuenta Cuando la obra Es escasa El que produce Mucho, mucho, mucho Pues no tiene El mismo valor Económico Me refiero Tendrá Tendrá el mismo valor Artístico Pero no económico La calidad Artística De la obra También tiene que ver La edad De la obra En algunos casos Como veremos En algunos casos ¿Cuánto vale el arte? El arte El arte es dinero Entonces, por lo tanto También tenemos que verlo Como tal El arte es dinero Existen muchos valores En el arte Vamos a ver El valor conjunto Del arte El arte son Muchos valores Lo voy a dar Muy rápido Porque son Varios valores Y no tendríamos Tiempo Esto es Para un curso No es para Para una sesión Hay muchos valores En el mercado Del arte Son valores Que se van conjuntando El valor Es un valor De conjunto Que yo Respondería Estas preguntas Esto si me interesa ¿Dónde? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué técnica? ¿Cómo? ¿Y cuándo? O sea Respondería Estas preguntas De una obra de arte Y eso vamos a verlo El valor Artístico De la obra de arte Primerito ¿Verdad? El dónde El qué El quién El cuánto El cómo El cuándo Con qué El valor artístico Tiene que ver Con un valor Asignado De composición Proporción Movimiento Equilibrio Ritmo Color Luz Textura Etcétera Etcétera Que ahí Tenemos que ver Los valores Del arte Analizar La obra de arte Etcétera Etcétera Todos los valores Que tiene el arte ¿Verdad? Que si tiene Movimiento Que si tiene Ritmo Que si tiene Equilibrio Que si tiene Color Que si tiene Esos son Los valores Asignados Del arte ¿Verdad? El equilibrio El color La luz La textura Etcétera Etcétera El otro valor Es la singularidad Del arte Esto es El concepto De pieza Única Y eso es Cuando nos salta El tiburón En formol Que Demian Hearst Vendió Este En 1991 ¿Verdad? Por precisamente Por una millonada Que en ese momento Lo convertía En el Artista vivo Más rico del mundo El precio más alto Ha habido muchos casos Pero este fue uno De ellos ¿Verdad? De pronto Ese tiburón Fíjense ustedes Que lo vendió A un millonario Pero él Se echó a perder El tiburón Y entonces Repuso El que está abajo Lo repuso Y entonces Es donde El arte Se pregunta Bueno ¿Es auténtico El primero O el segundo? ¿Cuál es el valor De autenticidad? Y es cuando Entra la duda En la obra de arte También Lo auténtico Tiene un valor A partir de allí El tiburón Ya no se toca Tanto como un ejemplo Porque el valor De originalidad Y de autenticidad Estuvo carente De muchas cosas Este es otro caso Este es el caso De Willem de Kooning Willem de Kooning Vendió Este cuadro Gaceta policial La que ven Arriba Por 63 millones De dólares En 2006 En noviembre De ese mismo año Vendió Esta otra La mujer 3 Que ven ustedes allí En 137 y medio Millones De dólares ¿Qué pasó? Para que de la noche A la mañana Fíjense como En el mismo año En 2006 De 6 De 63 millones Se duplicó El siguiente cuadro Que él vendió ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que se trata De una obra Precisamente Diferente Exclusiva Fíjense ustedes Que de Kooning Pintó solamente 6 cuadros De mujeres Se los voy a mostrar Aquí están Los 6 cuadros De mujeres Que pintó Y el que ven Que es más reconocible Él es un Un expresionista Figurativo El que se ve Más reconocible Es el que alcanzó Mayor precio Los demás No tienen ese valor Que tienen Bueno, actualmente Está en un museo Lo donó el dueño O lo prestó ¿Verdad? Entonces ese es un valor El valor de exclusividad Otro valor Es el valor financiero Del arte ¿Cuánto cuesta? En dinero En bitcoins O NFT Que ahora se usan ¿Verdad? El valor financiero Por ejemplo Esto que ven ustedes Vieron ustedes Al principio El Salvatore Mundi De Da Vinci Pues este cuadro Que ven Es el segundo Más caro De la historia Del arte Este es el segundo Cuadro Es de Wilhelm de Kooning También Y es Fue vendido En 4 mil dólares En 1955 Y actualmente 300 millones De dólares Es el segundo Más caro Del mundo Es un cuadro Totalmente abstracto Se fijan Que no se parece A la mujer Que vimos ahorita Este es totalmente Abstracto ¿Por qué? Porque lo exclusivo Y lo valioso Radica en que fue Diferente Que ya no fue Figurativo Que fue abstracto Y por lo tanto Tuvo una gran demanda ¿Verdad? Pero bueno Pues hay muchas razones Para adquirir el arte Entre ellas El valor Ganan valor Con el tiempo Se hacen más valiosas Sirven de garantía Para otras inversiones Es un activo líquido O sea Se puede ir a vender El precio de entrada Es menor al de salida Siempre compramos más barato De como lo vamos a vender Sería lo ideal ¿Verdad? El precio de entrada Es menor Siempre pues Es más económico Saberle comprar A tiempo Incentivos fiscales Para las obras En algunos países No hay sujeto De tipo de cambio No hay problema De que si Se devalúa la moneda O no se devalúa La obra de arte Permanece en valor Otro caso Es el valor Inagotable del arte El arte no se acaba El arte Permanece El arte Entre más se consume Más se comparte Y es más caro Entre más se muestra Por eso es absurdo Que los museos No dejen tomar fotografías Están errando Con el mercado del arte Porque entre más Se difunda la obra de arte Más valor tiene Entonces Entre más la compartamos Entre más la enseñemos Más valor tiene Económico ¿Verdad? Porque entre más La consumes También más la aprecias Entre más la tengas Más la aprecias Entonces No es un bien rival O sea A mí no me importa Si otro también Tiene lo mismo Lo mío Tiene esto Y otro por supuesto Su valor cultural Todo el mundo sabemos El valor que tiene Una obra de arte Otro valor también Que influye en el precio Es el valor simbólico Del arte ¿Qué significa? ¿Qué condiciones tiene? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué público Le estoy dedicando esto? ¿Qué es lo que hay? Y por supuesto El valor económico ¿Verdad? Actualmente El valor económico Pues tiene que ver Con el concepto De exportación O sea Entre más exporte Como cualquier mercancía Es importante Que empiece a generar Mercados de exportación Frida Kahlo Por ejemplo Pues ya es imposible Andar colgando A Frida Kahlo En todos lados Entonces ahora Hay multimedia Hay una serie de cosas Que se está vendiendo Frida Kahlo Sin necesidad De descolgar El cuadro De algún lugar O a estos arquitectos Que exportan Su obra Por ejemplo Asia, China Bueno, el doctor Tiene un nieto Extraordinario Que anda Por esos lugares Vendiendo arte occidental O sea Arquitectura occidental En China ¿Verdad? Que es Arturito Arturito Revilla Que es un Es un gran arquitecto Y que anda por allá Precisamente Como 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 bien de exportación ¿Verdad? Y por supuesto El valor social Del arte También tiene Un valor económico Recientemente Estuve Hace unos días En el Museo Reina Sofía Y una de las exposiciones Temporales Radica precisamente En todo El arte Que se generó Arte urbano De lo que se generó Desde el movimiento 68 Para acá En México Entonces Recortes De Pósters Recortes O Banderas O Pintas Que había O sea También tiene un valor Económico También genera Un valor ¿Verdad? Y también se puede Convertir En un valor Histórico Como sucede Con algunas obras De arte Emblemáticas Bueno, pues Bueno, pues Todos estos valores Es lo que van A determinar El precio Todos estos valores Es lo que Determinan El precio A veces Unos más Que otros Ninguno Podríamos decir Que domina Al otro Según las circunstancias Según el contexto Según el momento Será Realmente La situación Del valor ¿Cuál es la conclusión De esto? El valor único Del arte Simplemente No existe El arte El arte mismo Trasciende Sus diversas Formas De apreciación ¿Cuáles son Las obras De arte más caras? Les voy a pasar Muy rápido Nomás Como Breviario Cultural Para que Vean Cuáles han sido Bueno En 1987 Se vendió En ese tiempo El más caro Del mundo Que era Los girasoles De Van Gogh Actualmente No Quedaron Muy superados De hecho Ya hasta Lo vendieron Y lo compró El museo Gepi Pero voy a ir Perdón Los lirios Perdón Los lirios Dije los girasoles Disculpen Los lirios Pero a partir de entonces Se han vendido ya Cada vez Aumentando de precio Cada vez Acercándose Hasta los 100 millones De dólares ¿Verdad? Picasso vendió Luego en 2006 Uno en 95 millones Otro se pasó De 100 Ya en el 2012 O sea Digamos De 100 millones Para acá Anda más o menos Del 2008 2010 Para acá Que se han Cotizado En esos En estas cifras Jasper Jones En verdad En 118 Ven dos precios Porque unos Son a precio actual ¿Cuánto valdría Ahorita Esa obra? La primera es En cuanto fue vendida Y después En cuanto Se vendería En verdad Este Modigliani En 118 O este de Gauguin 120 O de Edouard Moune Son una de las Obras más emblemáticas De la historia Del arte moderno O sea Realmente una de las piezas Claves Fue vendida En 119 millones De pesos Casi 120 millones De pesos Perdón De dólares 120 millones De dólares O el baile De Le Moulin De la Galette Que de Renoir En 87 millones O este de Bacon Que fue El cuadro Vendido Con un artista vivo En 142 millones De dólares Este de Van Gogh En 82 Otro de Picasso En 155 Este de Gustav Klim En 135 El retrato De Adele O de Roy Leisstein En 165 Este de Kuning Que ya lo habíamos visto En 137 El doceavo Más caro Del mundo Este de Modigliani En 170 millones De dólares Un Rembrandt Por fin Un maestro De uno de los grandes maestros 175 millones De dólares Bueno Quiero decirles Que una de las cosas Por las que casi no vemos Mercado del arte De los grandes maestros Es porque no están A la venta Primero Generalmente están En colecciones particulares Y generalmente No se venden Pero algunos Como Rembrandt Que han salido Más porque había Colecciones particulares Que tenían Rembrandt Y que tenían De los grandes conocidos Pues resulta Que pintaron mucho Y entonces Como pintaron mucho A muchos de ellos Rubens hay muchos Muchos Y por lo tanto No son tan caros Como algunos otros Por la exclusividad Precisamente por lo que hablábamos Hace un momento Por la exclusividad Que tienen Por ejemplo Este de Picasso 179 Estos dos De Rembrandt Alcanzaron 180 Los dos Más bien 90 y 90 Pero se vendieron juntos Eran de una colección Particular Y los compró El Rijmuseum O sea Un museo Pagó 180 millones De dólares ¿Por qué? Porque para la colección Del Rijmuseum Es ahí donde está Toda la obra de Rembrandt Ahí está La ronda de la noche Bueno pues Precisamente Era importantísimo Tener otra obra De Rembrandt Y bueno Este De Andy Warhol De la Marilyn Del cual A lo mejor Ni él lo hizo Simplemente Se hizo en su taller Alcanzó 195 millones De dólares Porque según eso Afirman Que este Si lo hizo El propio Warhol Entonces Según hay Testimonios Que comprueban La autenticidad Según Las grandes Casas de subastas Que pueden comprobar La autenticidad De que esto Si lo hizo El propio Warhol Porque los otros Los hacía su taller ¿Verdad? En 195 millones De dólares O este de Marrotco Que es bellísimo En 186 millones De dólares También Una obra Una obra Pues Muy falsificada Acabo de ver Una película En Netflix Sobre Marrotco Precisamente Tantos En museos Muy serios Que había obras Falsificadas Precisamente La responsable Era La directora Del museo La que Compraba Esas obras Con un Con un pintor Que tenía ella Que le hacía Rodcos Y hacía Una estrategia Allí Muy chapucera Muy Juan Collado Este Precisamente De poder Vender Estas obras ¿Verdad? Porque es muy Falsificable Esta otra obra De Gustav Klim En 183 La más cara De Rembrandt 198 El abanderado Recientemente Vendida Este año Esta se vendió Hace unos meses En 198 Millones De dólares Esta obra Que también De Jackson Pollock Que fue muy Celebrada Cuando se vendió Porque no se podía Creer que estos Manchones Costaran 200 Millones De dólares La quinta Más cara Del mundo La cuarta Más cara Es Esta obra De Gauguin En 210 Millones De dólares O esta de Cezanne En 301 Millones De dólares Se dispara Pero Su precio Alcanzado Actualmente Es de 288 Ahí hay un error Bajó Perdón Bajó De precio Fíjense ustedes De 301 Bajó A 288 ¿Por qué? Por todos Estos mecanismos Raros Que tiene El mercado Del arte Simplemente Hay quien compra Acciones De eso Y simplemente Baja las acciones Y ya no No vale Lo que valía Esta que dijimos Que era la segunda Más cara De la historia De Virgen de Cunin ¿Verdad? Y el salvador Del mundo Que todo mundo Conocemos Entre 150 millones Que ha actualizado A precios actuales Casi 500 millones De pesos Se discute Que si era Que si no era De Leonardo Está actualmente Por las dudas En reserva Lo había comprado Una familia De los países Árabes ¿Verdad? Y precisamente Para el museo De Louvre En Dubái Y pues Mejor lo guardaron Por la Todavía las dudas De autenticidad Que existe De la obra Y como lo pagaron A esos precios Estratosféricos Para que siga Conservando el valor Lo guardan En el ministerio Bueno ¿Cómo está El mercado Del arte Actual Ahora En 2022 Bueno Pues miren El mercado Del arte Con la pandemia Se estancó Y después Se levantó Vean ustedes La curva Como recientemente Ya volvió A despuntar El mercado Del arte Después de la pandemia ¿En dónde Se vende Principalmente Ahí tienen Ustedes El 40% Del mercado Del arte Moderno Y contemporáneo Se vende En China El 32% En Estados Unidos El 16% En el Reino Unido O en Inglaterra Y sólo el 2% En Francia El 1.7% En Alemania Y el otro 8% Regado En todos los demás países O sea Unos tienen Menos del 1% Otros tienen El punto No sé qué En México No pinta aquí No es el mercado Ahora ¿Quién es El pintor Más vendido Del mundo Ahora? Jean-Michel Basquiat Jean-Michel Basquiat Es el pintor Más vendido Del mundo En 2022 Para abrir el mercado El mercado chino Yayoi Kusama Yayoi Kusama Abrió el mercado Era una japonesa Que tiene ahorita 93 años Y que Con su arte Pop psicodélico Abrió el mercado En Asia Ella fue la primera Que empezó a vender Mucho En Asia Y se convirtió En la apertura De Asia Pero quien más Vende ahorita En Asia En el mercado Más importante Del mundo Es Yoshimo Nara Yoshimo Nara Aquí casi En 2022 Yoshimo Nara En Asia Vendió 137 millones De dólares El segundo Más vendido En Asia Es Jean-Michel Basquiat Con 118.2 Millones De dólares Sobre todo Del neoexpresionismo El tercero Más vendido De Asia Es Liu Ye Que también Vean Esta arquitectura Digo Este arte Postmoderno Artepop Superflat ¿Verdad? El superflat Que es lo que Lo que está haciendo Y que Bueno pues Ha tenido un éxito Extraordinario En Asia Acá en Occidente No Perdón En Occidente No En Occidente El fenómeno Es diferente Quien más había vendido Fue Demian Hears Con su tiburón Pero después Con esta Calavera Con este Con esta Obra De Que se llama Por el amor de Dios Recubierta de diamantes Que costó 50 millones De libras Esterlinas Este Fue Una pieza Actualmente se encuentra Superado Y no es el más Vendido Pero él fue el que abrió Así como Yayoi abrió en Asia Deben Hears Abrió en Occidente En Occidente En Occidente Los más vendidos El primer lugar Basquiat Otra vez Basquiat El segundo Bransky Y el tercero Vamos a ver Brevísimo De ellos Por supuesto Basquiat Basquiat ahorita es el artista del momento Basquiat Es o fue Un artista Norteamericano Que falleció A los 27 años de edad Solo tuvo 10 años de producción Del 17 De 17 a 27 años de edad Y hacía este expresionismo O este neoexpresionismo Como una de sus maneras de hacerlo De mostrar su arte Entonces Vamos a ver Brevísimo Unas cositas De Basquiat Dada la importancia De este pintor Tan Vendido actualmente Esto es de lo más Lo que acaba de vender Recientemente Este en mayo pasado Lo vendió en 85 millones Esta obra Que se llama Sin título De 1982 Se ve como un chamuco ¿Verdad? Por ahí Y bueno Pues se está vendiendo tanto Que hace unos meses Christie's de Nueva York Iba a ofertar estas obras Las iba a vender Y cuando vio la demanda mundial Que está teniendo Las retiró de subasta Dijo no Las ofrecí en 30 millones de dólares Y las retiró Porque dijo no Van a valer mucho Las voy a dar De malbaratar En 30 millones Y están ahorita En reserva En Christie's Para venderlas Carísimo Dada el alza De Basquiat Este otro Que es El muchacho Jugando con el Jumping Es como Estos Recipientes Para donde sale El agua Para los bomberos En Nueva York Entonces Es este Cuadro que se vendió En 100 millones de dólares En el 2020 Esta calavera En 93 millones Que se vendió Este En el 2021 El año pasado Esta otra calavera También que se vendió En 110 millones Etcétera Si ustedes quieren comprar Todavía hay obra gráfica Pueden comprar Un Basquiat Como obra gráfica Todavía hay En algunas En algunas En la Mados Gallery Está ofreciendo Obra gráfica De Basquiat No me pregunten el precio Porque ni yo lo sé Entonces Son obras Pero pueden comprar Una obra falsa De Basquiat En Ebay Si se meten a internet Hay obras De 200 pesos Hasta Una Hasta 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 Muchos miles de pesos Son obras falsas Son obras Como Igualitas a las de Basquiat Aquí tienen varias Una de 13 mil Otra de 10 mil Otra de 200 pesos Es una tarjeta postal Este Otra de 2 mil 400 De 90 mil pesos Esta de abajo De 18 mil El rojo Que ven allá Y de 25 mil El último O sea Podemos tener Nuestro Basquiat Falso Si ustedes quieren Esto es en pesos Bueno El segundo Más Más importante De occidente Es Bransky Bransky Que se hizo Famosísimo Por esta obra Bransky Es un pintor Inglés Que Hizo Esta obra Con un mecanismo En el cual El día que fuera A ser subastada Se iba a hacer Tiritas Véanlo como A la hora en que La están subastando Se Se activó Se activó Un mecanismo Y se hizo Puras Tiritas Ahí Veanlo Está Abajo Se cayó La obra Estaba todo Preparado Pero Bransky Trabaja Principalmente Arte urbano Graffiti Arte público Arte público Y esta era Una de sus Obras De caballete Muy rara Para Bransky ¿Verdad? Entonces Fue vendida En casi 70 millones De dólares Y es ahorita El segundo Más Vendido De De nuestro Tiempo En occidente El tercero Es Vipol Vipol O Viple Que si quieren Llamarle más En español Viple Es un Artista Digital Él Hace todo Por medio De cuestiones Digitales Estas obras En las cuales Vende NFT Ahorita voy a Decir Que eso El NFT Los non-fungible Token Que son Nueva moneda Una criptomoneda De arte Los NFT Los NFT Son Estos Certificados Digitales De autenticidad Como las Criptomonedas En donde No se pueden Copiar Ni se pueden Reproducir Ni se pueden Son Una copia De autenticidad Es como Una moneda Si ustedes Tienen en su Tarjeta de débito Una cantidad Saben que No la pueden Multiplicar Solo que Le depositen O sea Ese es Un token ¿Verdad? O sea Tiene un tope El non-fungible token Es un mecanismo Que inventaron Precisamente Para Que Una obra de arte No se pueda Volver a reproducir Y sea Tuya Tuya Yo compro Como quien dice Compro acciones De esa Obra de arte Y es tuya ¿Verdad? Y no se puede Ni se puede Volver a vender Jamás Tan es así Que hace unos días El escándalo Surgió Con Martín Mobarak Que Quemó Una obra Original De Frida Kahlo Para convertirla En NFT En Non-fungible token Era una obra Valuada Más o menos En 10 millones De dólares Y la quemó Hizo una gran fiesta Y la convirtió En NFT Y por lo tanto Ahora vende Si quieren ser Ustedes dueños De un Frida Kahlo Están muy accesibles Valen 1.361 dólares Los Fantasmones Siniestros Mandó a hacer 10.000 De estos Non-fungible token Y ustedes lo van a poder Tener en su computadora Cuando ustedes quieran Así es que Los fantasmones Siniestros Pueden ser suyos Por unos 27 mil pesos Mexicanos Entonces Es el nuevo Mecanismo Del mundo Del arte ¿Verdad? Wikipedia Dice que no son Obras de arte Que esas son Puro mercado Del arte Que es puro Mecanismo Que por lo tanto Pues no es obra De arte Está en discusión Algo va a pasar Y está pasando Con estas nuevas Tecnologías Algo tiene que suceder Que lo tradicional No va a tener Que seguir siendo Como lo seguimos Conociendo ¿Qué pasa en México? Voy a ser muy breve México y Aguascalientes Ya termino Bueno Pues en México Todo el mundo Recordamos las anécdotas De cómo se Se comercializaron Los grandes No vayan ustedes A pensar Que de pronto Diego Rivera O Siqueiros O Orozco Eran nada más Grandes De por sí No Tuvieron que hacer Mecanismos De mercado Del arte Muy complejos Andaban en Nueva York Y andaban en todos lados Ofreciendo obras de arte Y andaban con mecanismos Bastante Bastante Interesantes Por ejemplo Miren Una señora Muy interesante Es esta que ven aquí Dolores Olmedo Que por ahí hay una anécdota Más o menos Que decía Que llegaron un día Ella es la principal Coleccionista De Diego Sifridas Que llegaron a venderle Un Diego Rivera Y entonces Se lo vendían Cien mil pesos O no sé Ahorita les voy a poner Cifras Nomás por poner Cien mil pesos Dijo No No tengo dinero Claro que tenía Mucho más Ella tenía muchos Y le interesaba mucho La pieza Dijo Pero mira Te voy a mandar Con este amigo Que él compra Vete a la casa De subastas Y lo mandó A una de estas casas De subastas internacionales Y la obra se fue A un millón O dos millones De dólares Y la compró La propia Dolores Olmedo Le dió Ay que tonta Si tú lo pusiste Comprar en cien mil En cien mil pesos Dijo No Dijo Es que yo tengo Veintitantos de estos Antes tenía Veintitantos de cien mil Pesos Ahora tengo Veintitantos de cien Millones de pesos Cada uno Se fijan Que como hizo el negocio Como multiplicó Sus bienes Bueno pues ese es El mercado del arte Y ese está fuera De la mano Del artista Miren Esta es la obra de arte Más cara Del arte mexicano Treinta y cinco Millones de dólares Es de Frida Kahlo Se llama Diego y yo Esta otra Es Baile de Tehuantepec De quince millones Estamos muy lejos De los cien millones De dólares De los otros ¿Verdad? Todavía Todavía el arte Latinoamericano No vale Lo que valen Los grandes O esta también De Diego De nueve setecientos Esta más De Diego En doce Millones Esta de Frida De ocho y medio O esta de Tamayo En siete Finalmente esta De cinco o seis Millones de dólares El arte De vender arte Ese es otro negocio Les presento este último caso No más Como caso curiosísimo Pues si el arte Es vender arte Pues me voy a dedicar A ser un artista Cuyo objetivo Sea vender arte Y uno de ellos Es Marco Stavi Marco Stavi Se dedica a vender arte Su negocio Es vender arte Por lo tanto Hace obras Que ni siquiera Él toca Tiene pintores En su taller Que le hacen Estas obras de arte Y él se dedica A mercadearlas Lo que se necesita Lo que él Lo que él quiere Es hacer Que sus obras de arte Valgan más dinero Entonces tú vas Y le compras Una obra de arte Y te dice ¿De qué fecha Lo quieres? ¿Cómo que de qué fecha? Sí dijo Es que entre más antigua Es más cara No pues dame Desde qué año tienes Pues te la puedo poner Del 94 Es más cara Que si te la pongo Del 2022 La acabo de pintar Pero le puedo poner 1994 94 Y nomás que vale El triple Pues ponle Y dices Yo pago ¿Por qué? Porque lo que quiero Es que valga más Entonces Tiene muchas De estas obras ¿Verdad? Entonces es una especie De cinismo Y exhibicionismo Lo que hace Pero él tiene Muy claro su objetivo Su negocio Es ese Su negocio Es vender arte Justamente Bueno Acabamos de ver En un barco Obras de Marcos Tavi ¿Verdad? No pregunté Cuánto costaban Pero la verdad Es que el señor Anda colado En todos lados Tanto Que personas Como Bill Gates Devil Harry Norman Lear Y algunos grandes Empresarios Arnold Schwarzenegger Han comprado Obra de él O sea Lo importante Es quién te ha comprado ¿En dónde está Colgada mi obra? No es No es Qué bonita eso Qué buena eso Qué padre No, quién te compra El hecho De estar colgado En la casa Del doctor Pero Rom Hombre Yo le regalo Mi obra Por el honor De estar colgado Allí Si me explico Es que no es No es No es Qué Es dónde Es dónde Ese es lo primero Segundo ¿En qué museos está? Ya logró colarse Al Museo de Arte Moderno De Nueva York Al Metropolitano De Arte Al Guggenheim Al Guggenheim Al de Brooklyn Al de Washington Al de Arte Contemporáneo De Los Ángeles Al Carcoin En Yale En la Universidad de Yale En la Galería Nacional de Arte El Museo Guggenheim De los Países Bajos O sea Lo importante Es que mi obra Esté allí Ahora Ya ves Ya tienes una obra De museo Vale un chorro ¿Entienden la estrategia? ¿Qué importa Que si es muy bueno Es muy malo Eso Eso se queda Para El romántico Artista ¿Verdad? Vean Dicen Solo un tonto El mismo lo dice Solo un tonto Compraría un Costavi Compre ahora Antes de que bajen Los precios El arte moderno Es una estafa Yo soy el mejor estafador Del mundo Así Clarito Cómprame Ahí tienen otros De Marco Stavi Pero en México También se cuecen Abas En el caso De Gabriel Orozco Es el mismo caso Que puso Un Oroxo En una galería Un Oxo En una galería Oroxo Y adentro De la galería Curimasuto Montó un Oxo Auténtico Un Oxo Con obras De él El 7 de febrero De marzo De 2017 Inauró El Oroxo ¿Esto qué es? Es una tienda Oxo Idéntica Con los 3 mil Artículos Que maneja Oxo ¿Sí? Con lleno Igualito Y abierta Al público A vender Y podíamos Ir a comprar Lo que quisiéramos Lo que quisiéramos Y podríamos irlo A comprar A Oxo ¿Pero qué tenía? ¿Cuál era el negocio? Bueno, pues fíjense ustedes Que en algunos De estos De estos artículos Había ese sellito Que ven ustedes allí Ese sellito Estaba Era una obra De Gabriel Orozco Y valía Dinero ¿Cuánto costaba? Bueno, pues los rufles No sé cuánto Cuestan los rufles 10 pesos 20 pesos No sé No, esta Costaba 60 dólares Ese de No todos los rufles Que había allí Eran de De Orozco No, no, no Solamente Eran unos cuantos Pero si yo quería Comprar otros rufles Igualito En lugar De 60 Dólares Me costaba 120 Todavía había otro Bueno, pues dámelo A 120 Ya no me No alcancé Los primeros que volaron Fueron los de 60 ¿Sí? Los segundos De 120 Los terceros Y había de muchos Artículos Lo que quieras Una Pepsi Un gancito Lo que se te ocurra Había El primero era de 60 El segundo de 120 El tercero De 240 El cuarto De 480 Dólares Y así Hasta el décimo Cada vez Iba multiplicando Por dos De 30 mil 720 Dólares Vendió Todo El primer día Volaron Los que sabían La estrategia Fueron y compraron Rápido a 60 Dólares Y a 120 Pero En 38 días Vendió 9 millones 246 mil Dólares En México En la Galería Curi Masuto En 2017 Porque el negocio Era vender arte Ahorita Pues todo mundo Sabemos Gabriel Orozco Está un poco Fuera de reflectores Porque está haciendo El proyecto De Chapultepec Está trabajando Precisamente Para hacer la reconstrucción De Chapultepec Cuánto irá a cobrar No lo sé Pero si es con estas cifras Pues así va a estar Bueno Finalmente Les digo Que el escándalo Es una estrategia De arte Hay que escandalizar Creo que todo mundo Hemos visto Hemos visto Algunos ejemplos Escandalosos Como hizo Gil De diamantes O este caso Que conocimos todos Creo que nunca Se había llenado Tanto Bellas Artes Por ir a ver Esto que le hicieron Mucha publicidad ¿Verdad? Que de estético No importaba Era el escándalo Lo importante Era el escándalo O esto que hizo Avelina Lesper De destruir una obra En la zona Marco ¿Verdad? Y que se Batió allí Queriendo hacer notar De que todo eso Era basura Pues la señora No entiende Que el mercado del arte Es otra cosa Ella quiere que todavía El mercado del arte Sea como ella lo aprendió Cuando estudió arte En Italia Y quería que todo Fuera puro dibujo Y pintura Cuidadosa Simplemente no entiende El arte contemporáneo ¿Dónde lo compraremos? Bueno pues En las galerías En la Ciudad de México Hay un montón de galerías Hay 80 registradas Por lo pronto Galerías formales Galerías de la Ciudad de México En ferias Corredores Y jardines de arte En los jardines de arte Se puede adquirir De primera mano Con el artista Y por lo tanto A precios de primera mano O en subastas de arte Como ha habido aquí En Aguascalientes Esta era la La tradicional Subasta de casa Terán Que se acabó Que era muy bueno Que por lo menos A nivel local Se hicieran estas subastas O estas que luego El campestre También estuvo haciendo Con Paco de la Peña Pero en tiendas de museo O en los estudios De los artistas Finalmente les digo No confundir Valor económico Con valor estético Muchas gracias Muchas gracias Maestro Vamos a continuar Con la sesión De preguntas Les voy a pedir Por favor Que tengan paciencia Porque hoy solamente Tenemos un micrófono Inalámbrico Y bueno Vamos a tener La misma dinámica De siempre Levantar la mano Esperar su turno Y ponerse de pie Para las cámaras ¿Alguien que quiera Comenzar? Maestro Buenos días Los nombres De los De las obras Fue Es original O fue modificado En base a la Proyección O a la fama La misma Bueno pues Yo creo que Hay muchos casos Depende Habrá ocasiones En que si les cambian Los nombres No siempre Los artistas Bautizan sus obras No es Depende El tipo de obra Que sea Pero Pero Rembrandt nunca Bautizó sus obras O sea No es necesario Muchos ponen Sin título Un título Sin título Y otros Bueno pues le reconocen Algo y le ponen El nombre Por ejemplo La mujer 3 De De Kuning Pues a lo mejor Él no le puso Mujer 3 Simplemente como Tenía 6 Pues esta es la En orden de aparición Esta es la número 3 Y se van conociendo Así Pero no No son No es obligado Cambiarle o ponerle El nombre ¿Verdad? Disculpen porque me fui Muy rápido en muchas cosas Pero son muchos conceptos Que había que abundar En ellos ¿Verdad? Pero bueno Estoy a sus órdenes Por ahí Gerardo Sí Bueno pues Me gustó mucho Arquitecto Tu Tu Este Ponencia Tu Trabajo Que nos estás presentando Pero me queda A mí una gran duda En el sentido De que uno Como productor Este No sé Me interesa saber Tu opinión Me estás hablando De un mercado Y también Yo como productor O como gente Que está en la pintura Este Me interesaría Ver cuál es tu visión En relación a esa gente romántica Que a lo mejor Nunca le ha interesado De estar Metido hasta fondo En ese Su dicho mercado Del arte O que Donde te vas a establecer Por el valor O sea Esa otra parte Donde hay un sentido social De De protesta De lucha Romántico Totalmente O sea Si existe Para ti Y que se va a quedar En eso Nada más En el romanticismo Porque el mercado Estaba apabullando Y más con Las nuevas tecnologías Desde luego Bueno Sí Tienes toda la razón O sea Por supuesto Que si me dices Yo me voy más Por el aspecto romántico A mí me gusta mucho más La obra de arte Por otras razones No por la del mercado Del arte Por supuesto Que yo también estoy Este Sorprendido De esto que está sucediendo En el mercado del arte No, no, no El artista tiene sus convicciones Y sus convicciones Por lo tanto Son las que le van a Dar ese valor del arte Se comprenda O no se comprenda Yo creo que depende La calidad ética Del artista Precisamente En la Intención Que lleva con su obra Marco Stavi No Es un sinvergüenza Que quiere Vender Y lo logra Pero yo no estoy diciendo Que eso vale más Que un artista Muy sencillo Muy modesto Con mucha calidad O con mucho Talento Que pueda Hacer lo que sea No Yo estoy seguro Por ejemplo Por ejemplo Hace un momento Antes de la plática Comentábamos Un poco La situación local Y bueno Pues yo estoy seguro Que Aguascalientes Tiene tantos Y tan buenos artistas Como los mejores Que hay En todo el país O fuera del país Inclusive Por supuesto Simplemente No han tenido No han tenido El contexto Adecuado No quiero decir Responsabilidad De un lado Ni del otro El contexto Adecuado O sea Todo lo que Lo que rodea A un artista Y entre otras cosas Creo que hemos sido Muy localistas Y no hablo solo En el sentido del arte Lo hablo en cualquier sentido De cualquier empresa En Aguascalientes Le ha pasado También un poco Lo mismo A la industria local Un poco Se ha querido Volver muy localista Muy Para atender El mercado local No las grandes demandas Hace muchos años Cuando yo dirigía El centro tecnológico Un cliente mío Me mandó a Nueva York A ver Cómo era un showroom Y entonces Cómo era la industria De la ropa Y lo que descubrimos Fue Que el mundo de la ropa Hasta lo que vendían En el tianguis De la esquina Se vendía en Nueva York Y él quería vender Para lo local O sea Siempre iba a estar Atrás del mercado Y por lo tanto Iba a fracasar Por cerrarse los ojos Si lo ves Desde el punto de vista Económico Si lo ves Desde otro punto de vista La satisfacción personal Etcétera Bueno Yo tuve la fortuna De conocer A una mujer ejemplar Que fue Rosalía Aguirre Que no vendió Ni quiso vender Nunca un solo cuadro Una persona Que influyó muchísimo En mi formación Y que creo Que fue una persona De un gran talento Desperdiciada En Aguascalientes Pero creo Pero creo que no es el objetivo No es el objetivo Nada más vender Por supuesto Que también hay que hacerlo Pero también el artista Tiene que comer También necesita Una serie De Lo dije en el buen sentido Lo del romanticismo No en plan ofensivo Sino también en el sentido Pues De vocación De ilusión Estética De De todo esto ¿No? Entonces Pues El mercado Es sin misericordia O sea Es maldito Y es tremendo Es mercado Y hay que entenderlo Ahora Que podemos generar Un mercado local Si podemos Pero tenemos que hacer Un esfuerzo Todos Primero yo diría El artista local En general No solo de la pintura O de la escultura El artista De la literatura De la música Ha estado Muy apoyado Aunque se queje Muy apoyado Por el Estado Ha estado muy apoyado Por el Estado Y no No encuentra Lo que cualquier Profesionista liberal De que Pues a mí Como arquitecto No me apoyó El Estado En nada ¿Sí? Tuve yo que A codazo Meterme A A buscar clientes A trabajar Como arquitecto Etcétera Etcétera Y creo que Esa Esos Muchas veces Los artistas Sienten eso Como una especie De zona de confort La universidad Inclusive ha sido También un poquito En ese sentido Acogedora De eso Y un poco Cómplice de esa situación Porque Pues la universidad Te da trabajo Acabando la carrera Y yo pienso Que no Debe ser Buscar la vida Independiente Del que hacer El doctor Pedro Romo Me acuerdo Cuando Traíamos todo El entusiasmo Que él me invitó Para formar La carrera De gestión Del arte La carrera De arte Y gestión Cultural Les decía El doctor Algo Decía No, no me preguntes En qué voy a trabajar Recuerdo esa frase De suya Vas a trabajar En lo que tú quieras Tienes que pensar En qué me voy a formar Y eso es lo que es importante En la formación ética Yo les decía Por eso No confundir valor Con precio Yo hablé hoy De precio Tenía que hablar Algo de lo que Casi siempre se rehúye Se habla siempre De los valores Y la estética Y no sé qué Siempre Hay muchísimas clases De eso Pero del aspecto financiero No, porque no hay Ningún financiero No hay ningún marchante De arte en Aguascalientes He visto muchas galerías Que han abierto Y las han cerrado Porque no tienen el secreto El secreto Es tener buenos contactos Con la gente Que tiene dinero Punto No es lo demás No es con lo que Con el que conocen Los artistas Con el posible comprador Hace Cuarenta años El doctor Pérez Romo Juan Castañeda Y yo íbamos A abrir una galería Nos reuníamos Porque teníamos La ilusión De abrir una galería Entonces llegó Una nueva administración Y la esposa Del gobernador De pronto Llegó a hacer Unas subastas Con unas firmas Impresionantes Y no pues decidimos Mejor retirarnos Antes de empezar ¿Verdad? Pero realmente Fue una ilusión Muy grande Pero es una pena Que en cuarenta O cincuenta años O más de cincuenta Que tiene la Casa de la Cultura No haya una galería Desde entonces En Aguascalientes De venta formal Ni para los artistas locales Que tanta falta hace Si viene un turista ¿Dónde compro Obra de arte De Aguascalientes? No, pues ve con fulano No, pues ve con perengano Ahorita está vendiendo Perengano Así no se puede Ahora ¿Quién Arma una galería? La señora Rita Sánchez Me ha insistido Monta una Yo me asocio contigo Pero fíjense que no ¿Por qué? Porque yo no tengo vocación No soy buen vendedor Soy muy mal vendedor Entonces por lo tanto Nos iba a ir mal a ella Y a mí Entonces no, no se trata Conozco un poquito las cosas Pero no De ahí a ser vendedores Hay que tener un hígado Muy grande Y una inteligencia Y una habilidad Que yo carezco Y eso es lo que no sé Yo he visto muchachos Con entusiasmo Que están abriendo Inclusive espacios expositivos Y demás Pero yo no los veo En los grandes contactos económicos Ustedes vieron ahorita una foto Y la puse a traer de tramposa Para que vieran Lo extraordinariamente lleno Que estaba una subasta En el Club Campestre Y se vendió casi todo ¿Por qué? Porque ahí está la gente que compra Con conocimiento o sin conocimiento Pero ahí está la gente que compra Y eso es lo que los artistas locales No han tenido acceso ¿Por qué? Porque se han querido También medio Sentir que ellos son De otra clase social Eso es lo más absurdo Que yo he visto Todos somos parejitos Estamos iguales Simplemente tienes que saber Quién tiene posibilidades De comprarte O no tiene posibilidades De comprarte Quién sí, quién no Entonces, bueno No sé si hay otra pregunta Porque debe haber Muchas gracias Por la excelente exposición Muy ilustrativa Y estoy de acuerdo Con los comentarios Que ha hecho Tal vez a raíz De este boom O crecimiento exponencial Del mercado de arte Se ha generado Un mercado secundario Derivado Yo le llamaría Que no es el de falsificación Que no es el de falsificación Pero es el mercado De las réplicas Es decir, hay obras Que son replicadas También por artistas Que tienen técnica Etcétera Muy buena No son auténticas No son originales Pero parece que hay un mercado También con un valor Un volumen importante Un valor económico Desde luego ¿Tiene algún comentario Sobre esto? Sí, bueno Yo distinguiría Entre las réplicas Y las obras Gráficas O de reproducción Masiva La obra gráfica Es auténtica Mas no es original Auténtica Mas no original ¿Por qué? Porque la original Está en la plancha En la plancha En lo que fue generada No Eso tiene tanto valor Estético Como el original Simple y sencillamente Se trata De una manera De comercializar el arte Que lo inventaron En primer lugar Por otras razones Que no fueron económicas Para ilustrar la Biblia Para ilustrar Cuando a raíz De la imprenta Del descubrimiento De la imprenta Pero después Se vio que era Una posibilidad De comercializar Miren Yo por ejemplo Conozco Retratos Que hacía Rembrandt Grabaditos Que hacía Para la gente Porque ¿Qué era lo que se? Oye Haz un retrato De mi hija Para que la conozca Toda la familia Una vive En Amsterdam Otra vive Acá En La Haya Otra en tal o tal Entonces Pues hazme Unas diez Entonces Hacía Estas impresiones Y podía Regalarle el retrato En lugar de un óleo En lugar de Otra cosa Para Para Publicar Antes de la fotografía Pero bueno También luego Se vieron como Un instrumento De arte importante Interesante Y asequible Para todos nosotros En ese sentido Bueno pues creo que Muchos Tenemos Obritas De arte gráfico Que es verdaderamente Tan maravilloso Como el otro Claro que también Ha habido casos Carisísimos Yo traía ejemplos Lo que pasa es que esto Tengo mucho material Y seleccionar Desarticula Las cosas ¿No? Pero Tenía muchas muestras De arte gráfico Les pongo un caso Hay cosas afortunados Y casos desafortunados Por ejemplo Hay un pintor Que es Nierman Que pinta Sus Obras Y luego La obra gráfica La reproduce Muchísimo En obra gráfica Y Si la suman Resulta que está vendiendo Como a cien meses Más De obra gráfica Que lo que vale El original Mejor compras De una original Están carísimas ¿Verdad? Entonces También hay que saber Hacer ese tipo De estrategias Pero no es el objetivo No, el objetivo Yo prefiero una obra gráfica Auténtica Que una Que una obra Original Falsa Como estos De Basquiat Que les decía Son obras originales Pues sí Pero son falsas ¿Verdad? Maestro Sí Buenos Buenos días A todos Es un placer Siempre Estar Frente a usted Lo reconoce Como mi gran maestro Fui su alumna Tres semestres Iniciando la carrera En arte preclásico Y bueno Usted tuvo la culpa De que hoy a mí Me encanta el arte Que quiera yo aprender El culpable El culpable es el doctor Yo no También usted También usted Me acuerdo que mi grupo Nos ayudó mucho Nos dividió en secciones Entre secciones El primer trabajo Que usted nos pidió En equipo Fue hacer este Roma Y Grecia Y bueno Encantada Tengo muchos Ratos muy agradables De usted Muchas anécdotas Efectivamente Como usted dice El arte Está rodeado De trampas De influencias De Pues no cualquiera Puede estar ahí parado Hace tiempo Leí Que la casa De Alba Uno de sus integrantes Vendió Una obra De arte Que se llama La virgen De la granada Que fue realizada Por Fra Angélico Del 400 Es una obra Que fue en 1420 Y dice ahí La descripción La vendió Al Museo del Prado La vendieron En Pues Más de 18 millones De euros Y lo que me llama La atención Dice Es una obra En muy buenas condiciones Muy bien Conservada Que Los antepasados De De esta casa La Quinta O sexta generación Atrás La compraron A un buen precio Como en 1800 Y feria Y entonces yo digo Bueno Pero ¿Cómo ¿Cómo pueden Esas casas El museo Detectar Que es una buena obra Que es la original Que No puede haber otros Y 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 Esa cantidad Tan fuerte Que equivale Cerca de 400 Millones mexicanos De Frank Angélico Gracias Bueno Primero Muchas gracias Por sus palabras Este Miren Yo creo Que Los expertos Tienen muchos Mecanismos De análisis Hay Actualmente Muchos recursos Técnicos Como Rayos CX Etcétera Que pueden ayudar Y colaborar A dictaminar Ese tipo De cosas Por supuesto Que una casa O un museo Tan importante Como el del Prado No se iba a arriesgar A adquirir algo Que Fuera falso ¿Verdad? Tenía que tener garantías Una de las garantías Que ayuda mucho Es la procedencia De la obra Algo mencioné Por ahí Pero se fue Entre tanta información La procedencia De la obra La procedencia Es importante Cuando ha estado Por ejemplo En la casa De Alba Esa obra Durante 200 años O durante 300 años Pues es una garantía De que De que algo Hay de De certidumbre De que sea Original Y eso La hace Ya más Valiosa Tenemos que entender Que muchas De estas Familias Adineradas Pues tenían Mucha obra De arte Y no tenían Interés En tener Cosas falsas En sus muros Porque podían Comprar Y tener Las cosas Auténticas Porque el mercado Del arte No era tan Agresivo Como lo es Actualmente O sea Simplemente Pues se tenían Las cosas Más por Sentido estético De la calidad De la perfección De la cualidad De lo que había No porque era De fulano O de sutano O de perengano Muchos de estos Artistas Aunque eran Muy valiosos Y muy buenos Han sido revalorados Recientemente O sea Recientemente Me refiero A 100 años 200 años A raíz De las academias A raíz De las academias Que se han Estudiado Mucho más Y se han Perfeccionado ¿Verdad? Muy bien No sé si Si haya Buenos días Muchísimas gracias Por su exposición Mire En la casa de usted Pues no tenemos Ninguna obra de arte Lo más que tenemos Son las meninas Que compré Un 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 Amiguita La que nos Encuadra Es Tere Que fue Compañera De ustedes En la prepa Tiene Una de cuadros Y ahí nos Enmarca Nos da Primero El cartón Ahí hacemos El rompecabezas Y nos Encuadra Luego la Roseta Del museo Británico También está En Puzzle En Rompecabezas Cuando yo Era estudiante Pues mi Información Fue Pues nada De arte Doctor Nada De arte Puros Números Lo más Que tenía Una Litografía De alférez Porque tenía Triángulos Tenía Cosas Algebra Cosas De Matemáticas Pues Geométricas Y Lo más Que puedo Tener También Pero También Están Encuadrados Son Las litografías Del MoMA Del Louvre Y Pues Es lo que Tenemos Pero nos Gusta Mucho Y Enmarcarlas Y Tenerlas Colgadas Ninguna Hora De arte Más De que Nuestra Foto De matrimonio Muchas Gracias Bueno Primero La felicito Porque Tenga El gusto Por tener Este tipo De obras Por supuesto Que es imposible Que tengamos Obras originales De este Tamaño De nuestra Casa Digo Tamaño Estético ¿Verdad? Es imposible Es imposible Tenerlas Por mil Razones Por el Costo Que tienen Por Por muchas Razones No puedo Yo especificar Pero si Lo que si puedo Es felicitarla Porque tiene El gusto Por tener Las obras De arte Que sería Mi recomendación Empezar A tener Cosas Que estén A la mano De nosotros Un dibujito Un acuarelita Un Un trabajo Sencillo De los que si Son culpables De que no tenga Usted eso De los De los De los De los Jóvenes Artistas Que pueden Vender A esos Precios Sus cuadros Miren Yo hice el siguiente Ejercicio mental ¿Cuánto debe valer Las obras de arte En Aguascalientes? Haciendo más o menos Un mecanismo ¿Cuánto debe ganar Un profesional Tal y tal Y tal Y tal Y tal Y tal Y tal Pues debe andar Máximo Máximo En cien dólares No más Pero lo quiere vender En mil Y es ahí Donde tiene Su condenación Lo quiere vender En veinte mil pesos Cuando lo puede vender En dos mil O en menos Es ahí Donde se ahorca Él tiene La solución Y deberíamos Todos tener En nuestras casas Cantidad de obra De arte Cantidad de obra De arte Pero se han ahorcado Solos Porque pretenden Que si yo vendo Más caro Entonces ya voy A valer más No vas a valer menos Porque menos Te van a comprar Vende barato Para que vendas Mucho Shui Reina Que es un gran pintor Ha vendido mucho Porque ha tenido Inteligencia Para vender Gerardo Faustino Ha vendido mucho Porque ha tenido Inteligencia Para vender Pero si han encarecido Sus piezas No hubieran vendido Conocemos Excelentes Artistas Locales Que quieren vender A precios Estratosféricos Y no venden No valen más Ni valen menos Valen Valen estéticamente Igual Yo pienso Que se ha generado Precisamente Una cuestión Mutua O sea Vendo caro El ejemplo Que yo les decía Del alumno Me salía más barato Comprar un Felgueres Que comprar Un dibujo Que había hecho En clase No quería yo Que me lo regalara Por supuesto Pero Una cosa razonable Yo ocupaba Dibujantes 20 pesos La hora Un plano Que se tardaba Más de 20 horas Me era incosteable O sea Más de 400 pesos Ya no me convenía Ese dibujante Era muy flojo Vete Cámbiate Te cambio Te cambio Por uno Que dibuje Más rápido ¿Por qué Tiene que ser Diferente En el mundo Del arte? Fue un poco Más Un plus Bueno A lo mejor Por la construcción De Ideal De la obra De la obra Etcétera Por la imaginación Pero no cubre La imaginación Antes de que Te aprecie Pero hay otra pregunta Por allá atrás Gracias Bueno Primero Agradecerlo Por su conferencia Y su tiempo Muchas gracias Yo la verdad Tengo una pregunta Más que nada A la parte De docencia Usted En su experiencia ¿Cuál considera Que es la mayor Problemática Que hay para el Movimiento del arte Al menos en Aguascalientes? Pues yo creo Que un poco Es eso Un poco Es el mercado Del arte Es una de las Problemáticas No sé si sea La máxima Pero es En el campo De las artes Visuales ¿Sí? Creo que Una de las problemáticas Es la comercialización La falta De galerías De espacios Expositivos Locales No hay Un solo Tendemos a canonizar A los de antes A los actuales A los vivos No, no valen Los vivos No tienen valor No hay un museo Donde veamos No hay un solo Museo en Aguascalientes Que veamos obra Colgada de artistas Vivos en Aguascalientes Los vemos Ocasionalmente Como Como una Ocasión Temporal Como una Exposición temporal Pero ¿Dónde quiero ir A ver la obra De fulano? No quiero mencionar nombres Por no distorsionar Las cosas Porque son muchos Y puedo omitir Algunos Pero ¿Dónde veo yo? Viene un amigo mío ¿A dónde lo llevo A que vea Lo local? Andamos colgando Los del premio Arte joven Que no son de aquí O de no sé qué Andamos colgando A los que ya se murieron Los llevamos Sí, está bien Perfecto Qué bueno Pero ya es justo Y necesario Ya es justo Y necesario ¿Mande? ¿Mande? ¿Mande la parte De la educación? Ah, en la parte De la educación Bueno, ahorita En este momento No sé exactamente En estos últimos Años Porque yo me jubilé Y estoy un tanto Desconectado Tanto de la universidad Como de la universidad De las artes En los últimos Tres, cuatro años Menos Pero yo creo Que la educación Va a dar resultados Más adelante No se quiera A corto plazo Miren, cuando fundamos No fui fundador Pero sí de la primera Generación de maestros De la carrera De arquitectura Nos quejábamos De que no había clientes Nos quejábamos De que nadie quería Arquitectura moderna Y contemporánea Nadie quería esto Entonces Ahora veo Los frutos Ahora veo Que quizás No fueron Las primeras generaciones Los pioneros Que hicieron las cosas Pero ahorita veo Me da tanto gusto Ver tan buena arquitectura Que ya se hace En Aguascalientes Y yo creo que Igualmente va a pasar Con las carreras De artes visuales Y ciencias De la arte Y gestión cultural En Aguascalientes Van a rendir frutos Pero no lo cobremos Antes de tiempo Se tiene todo Su etapa De maduración Ya ahorita Empieza a haber Cosas destacadas Por supuesto Pero hombre Yo con Les digo Estoy seguro Que este edificio Sin saber ni quién Lo hizo Tuvo que ver Alguien que estudió Arquitectura Aquí en la universidad Es un buen edificio Muchos ejemplos Que tenemos Son gente Que se ha formado En esta universidad Y tiene buenos resultados Pero se tardaron Treinta años O más En ver esos frutos No fue tan inmediato La labor fue De los pioneros Y de todo Claro A cambio De ilusiones Pero Esas ilusiones Que hermoso Se ve cuando Ya llegaron No me importa Quién hizo el edificio Fulano Yo antes Tenía cacería De fotos Soy obsesivo De imágenes Como pueden ver Entonces tengo Miles y miles Entonces Pasaba y le tomaba fotos ¿Quién lo haría? Y andaba preguntando No me importa Me importa ver Mi ciudad Cada vez Engalanada Cada vez Cada día Mejor Mejores cosas Mejores casas Mejores obras Sí Ay perdón No te escucho bien Por supuesto Sí Por supuesto Que hay que ir A ese espacio Y a todos los demás Pero generalmente Son espacios Temporales De exposición Temporal Falta De los consolidados Casi cualquier maestro De la Universidad De las Artes Debería tener ya Algunas que otras Obras colgadas En algún museo local Ya le toca Digo ¿O cuándo Les va a tocar? Le vamos a hacer homenajes Hasta que se muera Eso es cuando Vamos a Ya cuando No, no, no Creo que ya Lo mismo A las demás Profesionistas A todos Tenemos que repartir Reconocimiento A mucha gente A muchos esfuerzos A muchos talentos A muchas cosas Pero felicidades Pues agradecemos Al doctor Jesús Martín Andrade Por su muy interesante ponencia A continuación Le cedo la palabra Al doctor Alfonso Pérez Romo Bueno, pues lo primero Que tengo que hacer Es agradecerte Martín Esta brillantísima Exposición Que nos has Ofrecido esta mañana Yo creo Que estamos Ante una Anomalía Muy grande En lo que se refiere Al manejo Y a la comprensión De las artes En casi todo el mundo Es decir No solo en nuestro país Es decir Este fenómeno Que acaban ustedes De ver Del mercado Del arte Nos excita A que exista También A que pueda haber Como en la universidad En otros centros Que haya Una investigación Muy importante Estudios psicológicos A ver Que está pasando Que es esto Hace falta Estudiar a fondo La organización El mercado Es Absolutamente Inético El mercado Del arte Es un mercado De dinero No tiene que ver Nada O poco Con la calidad Le debemos Claro Que se hayan Movido Muchas piezas Que de otra manera De paliosísimas Se hubieran perdido Porque al fin y al cabo Acaban los grandes Coleccionistas Compradores De grandes millones De dólares A donarlas A los museos Y ahí Eso tenemos Que agradecerlo Pero tenemos También que ponernos En guardia ¿Por qué? Porque el mercado Es como todos los mercados El mercado Es malicioso Es malvado El mercado Es dinero Y se vale De todo Lo que se pueda Valer Para Obtener Lo que quiere Entonces Falta también Que nos dediquemos A estudiar La otra parte Del mercado ¿Cuál es la parte Que nos Tan brillantemente Nos enseñó Martín Esta mañana? Son los que manejan El mercado del arte Vamos a hacer Una investigación Hacer un estudio Que hace falta De los clientes Fíjense Vamos a hacer Vamos a investigar ¿Qué pasa? ¿Por qué hay gente Que son capaces De comprar Un paquete De Sabritas En 500 dólares? Yo creo que Es un fenómeno importante Es un fenómeno Psicológico Muy interesante De ver Ver también No olvidar Que el mercado Ha sido tan Audaz Tan Para cumplir Sus fines Ahorita me estaba Acordando Cuando vimos Lo del tiburón Fiat Ese tiburón Lo compró Un inversionista Que era El que manejaba Adam & Chief Era su Era su agente Su Vendor El mismo Lo compró Y me acuerdo Cuando empezó El lío Aquel Que se empezó A hacer Claro Era una obra Si era original Por supuesto Pero no era una obra Que se pudiera decir Oye la vamos a vender Mañana o pasado Y la vamos a seguir Moviendo A los museos Y a las colecciones Pues no Era una ocurrencia Gigantesca ¿Verdad? Lo que le pasó A este hombre Es que luego Ya no lo pudo vender El que lo compró Pues quien se lo compró Y entonces Andaba circulando Un chiste Me acuerdo En esos días Un cuate Que andaba Con una cajita En la calle Iba muy contento Saliendo por ahí De una banqueta Y se lo encontró Un amigo Oye que traes ahí No, no, no Es una cosa maravillosa Que acabo de comprar A ver Déjame ver No, no Esto no se puede ver No, no La compré Que traes ahí No, no Es una cosa maravillosa Me costó 500 pesos No déjame ver No, no, no No la puedes ver No me te ofrezco Total se la compró En mil Bueno ya Porque me está robando Se la dio la caja Y cuando se fue Llegó a su casa Con la ansia De abrirla Abre la caja Y estaba un pescado Muerto Podriéndose Y entonces Fue corriendo A reclamarle Oye desgraciado ¿Cómo vendiste? No, no, no Manito Eso no es para comer Es para vender No te equivoques Son de las Malicias Que tienen Mercado ¿Verdad? Miren Yo he luchado Muchísimos años Aquí en la universidad Porque se establezca En la Enseñanza En la educación Universitaria El estudio Del arte ¿Por qué? Porque El estudio Del arte No es una cosa Como un adorno Que te dan al final O un plus cultural No, no Es una herramienta De la vida El arte Está metido Con nosotros A todas horas De nuestras vidas Desde que nos levantamos Hasta que nos acostamos ¿Verdad? Todas las cosas Que usamos Lo que nos vestimos Lo que comemos Lo que nos transportamos Lo que vemos Todo Todo Tiene que ver Con el arte Entonces Lo que falta Ahora Para que Un mercado Se haga más humano Es también Que tengamos Un buen mercado De compradores Que es lo que no tenemos Por eso se dan Estos abusos gigantescos Que ustedes pudieron ver ¿Verdad? Porque no existe Un mercado De compradores Igualmente Informado Igualmente audaz Igualmente Bien Educado Para que Para que Ser que compre ¿Verdad? Entonces El día que tengamos Comprado Miren Los gobiernos Nuestros países Han gastado Millones y millones De pesos En educación artística Pero la educación artística Es otra cosa Muy diferente A la educación estética En la educación artística Tú vas a tomar Clases ¿Cuáles son las Escuelas que hay Los lugares Vas a tomar clases Vas a tomar clases de guitarra Vas a tomar clases De literatura Vas a tomar clases De música Vas a tomar clases De pintura No, no tanto No necesitamos Hacer tantas Tantas clases Por eso decía Martín Que tenemos ¿Cuántos artistas? 450 mil ¿Cuántos? Sí, no, no Lo que necesitamos Tener 350 mil Compradores ¿En su base? ¿En su base? Fíjate Entonces lo que necesitamos Es otra cosa Lo que necesitamos Es Una educación general Del público Para eso El arte nunca se va A vender Con propaganda ¿Por qué? Porque solamente Va a poder en manos De los poderosos De los ricos De los ricachones ¿No? Ustedes pueden gastar Miles de pesos Una propaganda El próximo concierto De la orquesta De Guacerina Llenar de Anuncios Aguascalientes Van a ir los mismos Necesitamos que vayan Gente que necesite El arte para vivir Que necesite la música Para poder vivir Y entonces No vamos a necesitar Propaganda Vamos a tener que Ponernos en la puerta Para no dejar Entrar a tanto Porque ya no caben Es lo que necesitamos Bueno Martín Ha sido maravillosa La presentación Y la reflexión Y todo Yo te agradezco Con todo corazón Y te felicito Sinceramente Y te hago entrega De esta constancia Porque siempre Recordaremos Esta Esta presentación Y esta plática Gracias 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 Gracias